Pesaluba Paseando por la rampa, una chica me encontré Le dije, oiga joven, quisiera hablar con usted Tomándola del brazo, comenzamos a caminar Y sin dando cuenta, empezamos a bailar Pesaluba, eh, pesaluba, oh Pesaluba, eh, pesaluba, oh La chica de quien hablo es algo sensacional Sus ojos, su sonrisa y su cuerpo es cultural Camino que camino, que no la puedo olvidar Cuando pienso que ella me da gana de bailar Pesaluba, eh, pesaluba, oh Pesaluba, eh, pesaluba, oh Pesaluba, oh Pesaluba, eh, pesaluba, oh Oye, oye, pesaluba, oh Oye, pero ven a gozar tu be' Pesaluba, oh Mi chica de quien hablo es algo sensacional Pesaluba, oh Que mi chica de quien hablo es algo sensacional Pesaluba, oh Mi chica de quien hablo es algo sensacional Oye, 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 pesaluba, oh Oye, mi chica de quien hablo es algo sensacional Oye, 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 pesaluba, oh Pesaluba, eh, pesaluba, oh Pesaluba, eh, pesaluba, oh La chica de quien hablo es algo sensacional Sus ojos, su sonrisa y su cuerpo escultural Camino que camino y no la puedo olvidar Cuando piense que ella me da ganas de bailar Pesaluba, eh, pesaluba, oh Pesaluba, eh, pesaluba, oh Pesaluba, ah, pesaluba, eh, pesaluba, oh Uy, u, 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 u m